En Plaza Cantuta ¡Eso! La Diablada, 10 de febrero Ahí adelante está la grande amiga de mi amigo tío Ahí se vino su amiga Ahí está bailándose para voz, ¿ah? Sí parece se aumenta, sí parece celosa Ahí estamos con la 10, la 10, la super 10 La 10 de febrero La pedimos a los jóvenes dar espacio a los cartelos, por favor ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Guarden los aplausos! Para la socialidad 10 de febrero ¡Eso! ¡Eso! ¡Nuestra tierra! ¡Nuestra tierra! ¡Nuestra tierra! ¡Nuestra tierra! ¡Ahí está la 10! ¡La 10 de febrero! ¡Vamos! ¡Caballero, ya va a partir el tren! ¡Ya va a partir el tren! ¡Caballero, ya va a partir el tren! ¡Y si vos, uno y yo, mi amor se perderá! ¡Vámonos a la playa, a las oídas del mar! ¡Se va! ¡En ese tren se va! ¡Se va! ¡En ese tren, mi amor! ¡Me está leñando más, cojonero! ¡Me está leñando más! ¡Me está leñando más, cojonero! ¡Me está leñando más! ¡Quiero ver la playa, a las oídas del mar! ¡Se va! ¡En ese tren se va! ¡En ese tren, mi amor! ¡Choco, todo el tren se va! ¡Mi amor! ¡Eleñando más! ¡Neo! ¡ naprawdę! ¡Nos vemos! ¡In ese tren se va! ¡En 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 ese tren se va! ¡Gracias!